2 quiero Ustedes se miran eso bien bonito Ah que está bonito Y aquí está la quinceañera ¿Cómo te sentías el día de tus quinceañas? Pues alegre Nerviosa Yo dije ya tan luego Más antes decía ¿Cuándo vas a hacer quinceañas? Y llegó al medio Fíjate que cuando agarraste el micrófono Y te pusiste a hablar Ya me hacía llorar A mí me hizo llorar Te hizo llorar a misa Pero ¿Qué sentiste? ¿Era alegría? Me imagino que sí Cuando le dedicaste Te dedicaste a tus papás Ay no le digo a la madre Hasta ahorita me hace llorar Ay yo sí Pero estaba viendo que tu mamá es bien serena Yo dije que se iba a poner a llorar Y no tranquila Tu papá también Sí Sí Yo dije que los voy a hacer llorar Y nada Nada Todo se le hicieron agua a los ojos Se aguantaron Y ahora cuando la Crystal cumpla quince años Me va a hacer llorar Me va a hacer llorar Segurito ¿Qué? 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 Ya lo traen en la Misha En la Misha Yo voy a hacer quinceañera Yo también De ver a la Misha Un toallito más Sí Ya quince años Va a cantar la canción El Vals Ah sí El Vals Como que Eso me hace llorar a mí ¿Cómo es? ¿Cómo dice Chris? Sí Yo voy a la casa y lloraste ¿Por qué no se lo hiciste? ¿Misha ¿Te cuento las letras que vienen? Sí Sí Ahí viene también el tubito para inflar La pajita ¿Lo inflan? Son unas letras que dicen mamá Mamá Eso es el tren Se me metes a trobar un poquito Pero qué bonito Qué bonito brillan las cortinas Si como ahí no hay aire Ahorita no hay nada de aire Pues se deja Yo se echó una suburbia Ajá Va que cuando hay mucho aire Todo se enreda Sí se enreda porque el aire lo mueve así Yo dije ya no se va a poder hacer así La Misha decía Mi papá ya no va a poder hacer El de la pieza Porque está ahí lo viviendo Ahí está bueno Lo hindo No va a poder Parate a ver si no topa tu cabeza Ya va a querer un poquito más para arriba Pero yo digo que le vamos a jalar Con una pita de la costalera ahí arriba Para que suba un poquito Ajá Ajá Yo le digo la misma Voy a poner en esta roja Para que no me mire Ahí ahí sí Ahí viene don Bertón Que le haga un jalón ¿Dónde saben? Solo para que le ponga ahí una Una pita que jale Ahí me usan las cortinas Que bien comina Ajá Todo bueno Don Bertón no usa escalera Él no Dura tres las letras Mide ¿Cuántos millón Bertón? Uno o qué? Uno setenta y ocho Uno setenta y ocho Casi uno ochenta Casi uno ochenta O sea que cuando tenía un año Tenía el tamaño de pauleto Ahí está el banquito Bueno nena Graba aquí Me voy a ayudar a la muchacha Me voy a mover un poquito La voz Voy a ayudar un poquito A la muchacha Porque en primer lugar La hace sudar Se cansa Y para eso Todo lo que me explica Tienes no más regañar Porque yo sé que ustedes No me enojan ¿Está bien así? Yo estaba viendo Que algo así le hacía No se parejo Porque no se quema Vamos para que ella Descanse un poquito Su brazo Sí ¿Así? Sí Miren ahí Lo estoy llevando Para el hijo Miren Yo estoy prendiendo Mi papá Ahí La otra vez Él nos va a cocinar No vieron que como Ellos tenían que cocinar Porque dice que es pieza Para la mamá De los hombres Tienen que cocinar Pero para que usted quede contenta Le van a dar su buen plato Más tarde Hay decirle bien ¿Cómo es la pieza La que sirve? Era que No se me olvide En una ocasión No sé ¿Qué fue? ¿Qué es la cumpleaños? ¿No? ¿Qué fue? ¿Qué es la cumpleaños? 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 Hubo una fiesta Y como yo Llegué con una gran hambre Estoy sincera Y ella pasó repartiendo Y yo terminé de comer Y Bueno, ahí está Ahí está bonito Terminé de comer Y como que no me llené A tiempo pasa ella Y le digo ¿Quién me regaló Para mi platillo? Y le digo El platillo no me llega ¿Cómo le dije? Mire, usted está repartiendo Dígale a doña Jata Me dijo que aquí hay alguien Que no le han dado Antes viene Yo no voy a ir a mentir Yo le voy a decir Sí A usted le gustó la comida Y si quiere otro plato Mire cómo le va a decir ¿Cuál me dijo? Yo le quiero porque yo Esta comida ¿Es que estaba bien rica la comida? ¿Es comida china? ¿Quién quiere? Sí Casi a la comida que compró Antes ya estaba El chico casi Así la vino Es arroz blanco con pollo Era carne marana Pero ahí no llevaba hongos No ¿Para ganar? ¿Por qué así lo pidió? Sí Nada No me recuerdo Yo pedí Con mis platillos Y eso Yo me lo regalaron Y así es que hoy La que va a servir Es ella Así que ella De una vez se encarga De su buen plato Donde tú quiere ver Y la nena sale huyendo Y la crisis sale huyendo Yo antes Como crecí con la abuelita Ella me enseñaba Pero ya no está de grande Como tengo mi esposa Ella es la que hace la comida Pero no quiere decir Que me duerma También Si en mi caso Ella no puede También uno tiene que meter Las manos ¿Va a ser? Sí No aguantar hambre Uno y la mujer Por ejemplo Está enferma Y uno no se mueve Tampoco Pero gracias a Dios No ha habido necesidad Porque siempre Estamos alentados Aquí es donde Ahorita No se va a salir a la casa Ahorita aquí hay Ayúdame un ratito No quiere No quiere estar sentada No, cansa de veras Me está cansando aquí el brazo Ya al menos Está descansando un ratito Dios mire que ya Ya no mucho pueda Entrego el frío Ya no puedo señor No, el humo Pero no hay como Ese día Cuando fuimos a hacer tamales Ese día Ese día Era día Si iba a venir Con los ojos Así Hinchaz Qué humazo Dice mi hermana Te cansaste Ay yo solo cené Me fui a dormir Me bañé Me fui a dormir Ese día Les cuento Que Yo sí Pero vos no Y no tengo que ir Que estoy a la vigilia Les cuento Que las personas Al día siguiente Pues se comieron Los tamales Me dice alguien A Paulito ¿Quién hizo Sus tamales? Ahí va a ver los videos Estaban bien ¿Les gustó a las personas? Tiene buen sazón Bueno, ustedes Lo estoy haciendo Yo voy a salir Los probé ¿Ajá? Hasta bien los todos ¿En la reverie los tenías? No, más de eso La reverie los regaló Cinco oce días Y el otro día Voy a hacer otros Doscientos tamales Me regalaron Otros cinco Y ya calenté Diez tamales Los tenían a ver Estaban más ricos Todavía Sí, porque ya estaban bien En varios días Ya cuando está el arroz Sí, ya se siente más durito Como si uno siente Si se le quiere pegar Pero va bien ¿Algo durito? Es que el arroz El que no valora a sus mujeres Es porque no sabe Ya me estaba asustando Ahorita ya nos lo mirías Muy bien Y esa agua se tiene que Ahorita Ahorita va a empezar Y ahora cuando cocinan Bastante Ay Dios Se queda un buen rato Con los dos Yo puedo hacer eso Yo puedo hacer eso Ya fue tortilla Es que no se les pega A la mamá Lo que pasa es que No les pegaban las tortillas Porque no les echaba fuego Al pomar Está ahí Iba a echar Y echar tortillas Pero no les pegaban Las tortillas Y el aire también Cuando ardía el fuego Se lo llevaba A potro Eso es la cosa El aire libre Lo que pasa es que el aire No deja que se calentara Y atrás está la que me estaba ayudando Las dos Las dos Vamos a hacer el fresco Sí, ¿qué es lo? Bien, ahí está la vuelta La patinita para inflar Las letras Ustedes traen unas letras Para poner ahí Sí Ah, no tengo No, no, no Ah, sí, más bonito Ahí va a estar más bonito Vea doctora Esperemos que Ah Sí, ¿qué vamos a poner? Ah, no, 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 no